hola hola qué tal mi gente aquí nos encontramos en una caminata en el pueblo de pacho y nos hemos encontrado un personaje muy reconocido en este pueblo y vamos a platicar un momento con él a ver qué nos cuenta cómo se siente en este pueblo de pachogue vamos a pasarlo por aquí aquí se encuentra enfrente ok aquí lo tenemos podemos enfocarlo verdad para algunas personas que lo conocen y quieren pues verlo aquí pueden ver a mi amigo qué tal cómo se encuentra este día aquí en este pueblo de pacho y mucho tiempo 38 años aquí en el estado de nueva york el amigo nos cuenta aquí que él quiere dice saludar a toda su familia que tienen el salvador a sus primas nietos e hijas todo lo que tiene en el salvador tiene mucha familia también y él quiere saludarlo pues para toda aquella gente que nos van a ver aquí a través de la plataforma de youtube nosotros pues le estamos llevando este tipo de contenido con personajes que estamos estamos conociendo acá en este pueblo verdad que tienen mucho tiempo de estar acá aquí pueden ver también es un compatriota nuestro verdad de centroamérica y del salvador también y bonito 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 y él quiere saludar a su gente ya escuchar a mi gente verdad lo que él está saludando a sus familiares para nosotros es un gusto también verdad encontrarnos con este tipo de personas que tienen mucho tiempo en este país y recuerdan mucho a sus familiares hay que recordarse que este es una lucha que traemos el día a día y para nosotros pues verdad es un gusto también encontrarnos con personas que que siempre tienen aquella mentalidad de estar unida a su familia así que aquí nos encontramos con él vamos a ver con el vamos a hacerle una toma más cuerpo entero para que ustedes puedan verlo sí entonces por aquí está mi gente así a mi gente lo vamos a despedir con este pequeño vídeo esperando pues nos volvamos a ver la próxima vez con él y poderlo seguir entrevistando para mí pues es un gusto sí y 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 olviden de suscribirse y de él en me gusta también que eso es parte verdad de esta plataforma de youtube que a través de los like que ustedes le den y las suscripciones pues el canal sigue en desarrollo para nosotros es un gusto también llevar este tipo de vídeo y amigos ok ya escucharon mi gente tiene familia grande bueno mi gente a su nombre como es josé fuentes josé fuentes verdad el salvador ha saludado toda su familia así es que esperemos pues que toda aquella gente que lo vea y lo conozca comenten que piensan de él por aquí se encuentra en nueva york y aquí estamos con él bueno ya escucharon mi gente bueno mi gente esta ha sido una entrevista con él corta esperando que la próxima vez pues nos encontremos en otro momento donde él pueda darnos más palabras por ahora esto sería mi gente un saludo a todos los que nos ven en el salvador en todo el mundo un saludo bueno bueno ya escucharon mi gente bueno mi gente este vídeo ha sido todo esperamos verlo la próxima vez hasta luego mi gente un gustazo mi amigo hasta luego gracias